El último viernes del año ya llegó, pero a diferencia de días anteriores, donde las filas a Paraguay llegaron hasta, por ejemplo, Garupá, hoy hay una tenue fila que por momentos llega a Cabret, pero avanza rápidamente. Aún así, Misiones Online está acá presente para hablar con los que cruzan del otro lado para saber por qué lo hacen. ¿Siguen siendo más baratos los precios en Paraguay? Vamos a descubrirlo. Sí, es que hay diferencia, hay cosas que hay diferencia. Sigue habiendo diferencia porque algunos dicen que no, que casi queda lo mismo. Mirá, nosotros fuimos a cambiar las cubiertas del auto y en eso sí hay diferencia. Es mucha la diferencia con... No hay diferencia importante. ¿Suelen irse seguido, cada tanto? No, no, así esporádicamente. ¿Y vale la pena? En esta altura del año seguro que sí. ¿Y vale la pena hacer la fila? Y para lo que nosotros necesitamos, sí. Sí, más vale que sí. Con los políticos que tenemos en la Argentina, ¿cómo no va a haber diferencia? ¿Vas seguido a ver precios o cada tanto? No, tengo mucha gente conocida que van y vienen y te comentan que está bueno el precio. Estamos en la Argentina, hermano, en todos lados se siente. La plata no te alcanza y tenés que buscar la solución para que llegue a fin de mes. Capital, Puerto Alegre. ¿Puerto Alegre? ¿Y vinieron a Posadas o van directo a Paraguay? No, nos vinimos directo a Posadas. Vimos visitar a unos conocidos, nosotros vamos a hacer una visita a Paraguay. ¿Qué le parece Posadas? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo se encontraron con los precios, teniendo en cuenta que, bueno, el cambio le favorece bastante a usted? Es que, en realidad, si usted analizar, está casi la misma cosa. Aquí es el cambio, nuestro dinero vale más un poco a principio, pero si usted ver en realidad, es casi la misma cosa. Muy poca diferencia. Hay algunos productos buenos, ¿no? Y hay otro día que está mucho más largo y ha llegado hasta Garupay, inclusive. Y hacer unas compritas, unas compritas del otro lado, porque acá es imposible. Hubiéramos querido comprar acá en Posadas, inclusive, pero los precios son muy altos. Y, bueno, pensamos que con el tema del cambio y demás, que nuestra plata prácticamente no vale en Paraguay. Y así todo sigue conveniendo comprar allá. En algunas cosas, muy poco. En la ropa, en lo que sea, de ropa, conviene todavía comprar allá. ¿Y van a ir a buscar algo en particular para la fiesta de fin de año? No, no, un traje para mi señora y algunas cosas muy... No, 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 mucho. Algunas cositas, nada más. ¿Suelen ir seguidos a Paraguay? No, no, muy seguidos no, pero vamos, siempre. ¿Vale la pena entonces hacer esta fila para encontrar mejores precios allá? Sí, sí, sí. Ahora cuando está muy larga, pegamos la vuelta.